Música Bueno, estamos acá en Entre Médanos, un verano más, con Adrián, con Martín y son uno de los grupos que más tiempo hacen que vienen de vacaciones acá, por lo que nos decían Hola, buenas tardes Sí, aproximadamente hace 10 años que estamos viniendo somos un grupo de 10 parejas aproximadamente, con los chicos así que todo muy lindo Y recién veíamos que terminaban de jugar un partido de tejo Le gané, le gané, poné que le gané porque no ¿Esto tiene que ver con algún torneo, algún certamen que se renueva verano a verano o es algo de este verano? Yo soy oriundo de la 28 y me crié de chico con los jubilados que juegan con los de aluminio y suelo jugar con ellos como para que se entretengan un poco, pero bueno, hoy nos ganaron Ahí está, ahí va queriendo, no, porque si no, viste, queda como... hoy le ganamos Mi compañero estuvo medio... Estuvo flojo Diego Fardini En el caso tuyo, vos sos una persona que nos decías, sos de la 28, pero elegís también venir acá a Entre Médanos Porque arrancamos viniendo con los nenes chiquitos y bueno, después ya adoptamos el lugar, nos hicimos de un grupo de amigos Y bueno, venimos siempre acá a Entre Médanos Uno de los motivos seguramente es la diversión porque veíamos que se reían mucho jugando previo a la nota y demás Pero que otra cosa más tiene el lugar aparte de la diversión y encontrarse con personas verano a verano? Bueno, más allá de que nos conocemos todos, el tema de los chicos, la verdad que se desenvuelven solos, es seguro Están en un ambiente familiar y bueno, solemos tener actividades fuera del bañero también, con el grupo Así que no, la pasamos bien, parece un lugar de reencuentro Estábamos con Natalia y Laura, costó un poco al principio, nos mandaron con los hombres del grupo porque no querían salir Pero finalmente se animaron, ¿cómo la están pasando ustedes? Bien, excelente, como todos los años Nos decía, vos sos profe, hacen actividades, ¿cómo disfrutan de las vacaciones? No soy profe de acá del balneario, soy profe de educación física Pero siempre activando con algún juego, alguna actividad para divertirse con los chicos y con los grandes más aún ¿Hubo clases de surf? ¿Hubo algo así nuevo que hicieron, que probaron este verano? Surf y de danza aero cubana, como algo nuevo Después, bueno, usamos el gimnasio con las chicas, estuvimos entrenando un poquito, volei, tejo, fútbol, tenis, de todo un poco Bueno, totalmente recomendable entonces Recontra, la pasamos muy lindo